En mi opinión, resulta curioso y sobre todo gracioso que cada vez que la cotización de SACIR sube con fuerza, es porque o ha conseguido un nuevo contrato o es porque da carpetazo la reciente crisis sobre el canal de Panamá. Nada más lejos de la realidad, porque a la vista del gráfico podemos apreciar cómo el título se está desplazando al alza dentro de un canal alcista de manual. Canal que además parece trazado con tiralíneas. Recuerden lo que siempre les digo de que al final quien tiene la última palabra es el precio. De lo que se deduce que en la medida en que el precio siga desplazándose dentro del canal no tendremos la menor señal de debilidad dentro de la actual estructura de precios. Además, es probable que intente poco a poco buscar la parte superior del vigente canal ahora por encima de los 5 euros. Gracias. 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 Gracias.